Tiempo de anecdotario, gracias por darle play, gracias por darle click a este video Hoy platicare acerca de un nuevo doblaje, muy bien Tengo uno de porra Oigan pues ya se los habia prometido y seguramente ya empezaron a haber algunas notas Cosas así super chidas Quiero platicarles de como llegue y como fue la experiencia grabando la nueva serie de Netflix llamada Bucky Es el sueño de muchos hombres, llegar a ser el hombre mas fuerte del mundo por lo menos una vez en su vida Me hablaron del estudio donde habia grabado alguna vez las voces de Vivo y de Kyle Y me dijeron, oye va a haber un casting, lanzate, es una nueva serie que le van a meter como presupuesto para tener voces conocidonas dentro de la plataforma de Netflix Y entonces que me lanzo, bueno me dijeron desde antes que iba a ser Bucky La verdad es que al principio no conocía tanto, había escuchado una otra cosa por ahí en Japón, es super popular Y aqui poco a poco pues tiene la madera y tiene la materia prima para convertirse en algo icónico Si alguien no sabe absolutamente nada de Bucky, les platico de que va un poquito Bucky es basicamente el nombre del protagonista, hagan de cuenta un Goku Pero que siempre esta como encabronado con la vida, siempre esta como muy serio Y su objetivo en la vida es demostrar que es el mejor peleador del mundo Y para eso se tiene que enfrentar contra los peleadores mas cañones del planeta Bucky Hanma, eres tu, si crees que podrás mostrarme la derrota, hay solo una cosa que te pediré Pero son tiros así, cantados a pelo, sin reglas, sangrientos, ojetes, manchados, muy cañón Entonces esta llena de mamados toda la serie, y esta llena de sangre, y esta llena de cosas como muy sarcásticas, irónicas, divertidas Y buenos, muy buenos madrazos Entonces me hablan, y curioso porque yo primero fui a hacer, las primeras pruebas que hice fue para hacer a Bucky Bucky tiene un tono de voz super tranquilo, tiene un estilo y una personalidad irónicamente muy tranquila Sigan con sus asuntos de delincuentes, siempre y cuando no se metan conmigo, yo no me meteré con ustedes Y ya estando ahí empecé a juguetear un poquito con las voces, y resulta que también había otros personajes Uno de los más divertidos y de los más locos, o el más loco de todos ellos, es el que me quedé Espec es mi personaje, es este cabrón, es como el maestro limpio, pero más cañón, o sea, como que maestro limpio pero super ojete Yo estoy seguro, o sea, no he visto toda la serie, nada más me dejaron ver mis capítulos, pero ya está disponible en Netflix en este momento Yo creo que el más mamado de todos, o sea, el más grandote de todos, un pinche pelón así, asquerosamente brutal Y está super loco Este es el doblaje que más he disfrutado, porque me dio chance de jugar muchísimo con la voz En el personaje de Bucky se quedó Poncho Herrera, y entonces también compartir crédito con Poncho está padrísimo Es un cuate que ha hecho mucho doblaje también, lo han visto también en cine y obviamente en televisión Y es un fregonazo, y me fui dando cuenta de cómo era mi personaje ya en la cabina Porque obviamente no te comparten los guiones, los guiones los conoces hasta que estás en la cabina adentro Y empiezas a leerlo y te empiezan a dirigir El director de esta serie fue Héctor Emanuel, que entre otros personajes ha hecho estos que están saliendo en tu pantalla Y él me había dirigido también en Bebop, en las Tortugas Ninja Entonces ya existía como química, ya existe como esa complicidad y sabemos cómo trabajamos el uno y el otro Yo sé cómo dirige él, y él sabe un poco lo que yo puedo dar como actor, lo que puede dar mi voz Y la verdad es que me siento súper cómodo cuando él me ha dirigido, o sea, nos aventamos varios capítulos Sí salen varios capítulos mi personaje, entonces ahí lo van a ver constantemente Está loquísimo porque él está así de repente en un tono súper amenazante y súper cabrón acá de villano Y de repente de un momento a otro cambian y usan un tono así burlón y así Muy divertido ¿Por qué no me entregas el arma? Creo que a estas alturas ya te diste cuenta que esa cosa no funcionará conmigo, ¿verdad? Yo escucho el japonés, ¿no? El original japonés Entonces Entonces fue muy padre encontrar el personaje, ¿no? Más allá de lo loco que puede ser el original, la voz del original en japonés Meterle un rollo latino, meterle un rollo en español, fue muy divertido, encontrar esos tonos Jugar con las escenas, porque hay unas escenas súper sarcásticas que son sumamente violentas Y que al mismo tiempo el personaje de Speck está haciendo algún comentario chistoso Porque el güey está loquito Escuché que el hombre más fuerte del mundo vive en Tokio Y luego me dijeron que se trata de un joven que apenas tiene 17 añitos Está muy cañón, no les quiero hacer spoilers de lo que hace Pero su actuar no es normal Es un tipo que su motor también es demostrar que él es el peleador más poderoso del mundo Y le rompe su madre a quien se le ponga en frente Pero le gustan los grandes retos también Les gustan las peleas literalmente a muerte Y no quiero hacer ningún spoiler Pero sí, hay unas escenas que sí me sacaban de onda cañoncísimo Y está muy chido Se rumora que hay más temporadas No sé si vaya a salir mi personaje en más temporadas Pero me gustó mucho Me gustó mucho hacer anime Es diferente No sé si es más difícil o más fácil Obviamente el grado de complejidad de interpretar o de doblar a un personaje live action Es bien distinto Tienes que pegarle a las labiales Y tienes que pegarle a las heces Y a las vocales Etcétera, etcétera Y aquí pues es una animación Es una técnica distinta Una reunión de hombres asombrosos en Japón Más exacto en Tokio ¿A quién le importan las reglas? Es simple Fue súper cansado Después de grabar todos los capítulos Llegué a mi casa Y como si me hubiera agarrado a madrazos yo Porque tuve que hacer todas las reacciones Tuve que hacer todos los madrazos Entonces era gritar Entonces sacar toda la energía Para que llenara el dibujo completito Cada vez que daba un madrazo Cada vez que recibía un madrazo Entonces era Cuando me dolía Es la mano de alguien a quien amas Ahora ponte cómodo Y siéntela en tu mejilla Y llora sin parar ¿Quieren ver imágenes exclusivas desde la cabina? Muchachos Chequen ustedes Oye, oye, oye Cuando te ofrezcan algo rico de comer Deberías aceptarlo con más gratitud Traga que se enfría Grande, grande Oigan ya está disponible un close up Que se aventó el buen Shushodong Entrevistando a Poncho Herrera Y a un servidor Donde hablamos mucho más acerca de la serie Y todas las cosas que vivimos Detrás, digamos que Detrás del micrófono Detrás del atril Mejor dicho Detrás de la pantalla Si tú tomas en cuenta Que todos se parten la madre con todos Pues quién es malo y quién es bueno No sé Es una cuestión de perspectiva Si de sus personajes Echan el tiro aquí Así como en México ¿Quién ganaría? Entre Bucky y Speck Yo creo que Pues yo creo que Se vienen dando unos buenos cates Pero creo que Bucky saldría avante Ay, por favor, Pocho Que se vea En un tiro se ve todo Todo este año ha sido bien padre Porque he tenido unos proyectos Súper grandes El Mundial Ralf el Demoledor Que es una participación Así como simbólica Muy pequeña Pero que la llevo en el corazón Y este doblaje en específico Este de los que hice hace ya Un ratotote Fue Yo creo que lo hice hace como Unas tres meses Lo grabé Y me tengo que aguantar Las ganas de platicarles Todo este tiempo Para poderlos compartir Hay otro par de proyectos Uno que tiene que ver Con doblaje Dropkick Así es El Decepticon más cañón Que han visto en su vida ¿Por qué? Porque le presto la voz Y otro que tiene que ver Con un programa de televisión No que hagan de televisión abierta No, es un streaming No todo el sexo Es acoso sexual El consensuado No hay pedo El consensuado Es el que le avisas al Inegi ¿No? Exactamente Pero por lo menos Ahorita ya tengo Una válvula de escape Fuf Que ya puedo compartirles Este trabajo que hice Espero que les guste Lo hice obviamente siempre Teniéndolos a ustedes En la mente Y sabiendo que Hay gente que es súper clavada Y que quiere muchísimo A estos personajes Y traté de pensar En todos ustedes En darle una personalidad A Spec A la altura De lo que requiere De las cosas que le puse Así como de mi Aparte de mi voz Le puse ahí una risita Que seguramente Ustedes la van a reconocer Y que a lo mejor Se les hace conocida Porque si La locura de Spec Es como Prima hermana De la locura del escorpión ¿No? Entonces a la hora De estarse riendo Se ríe tan exagerado Tan absurdamente Grande Que se le sale así Ya sabes Y para la gente Que no sepan Nada acerca de Bucky Y acerca de estos personajes Pues también lo hice Con toda la intención De que se convierta En una de tus series favoritas En algunos de tus personajes favoritos Y que después En la siguiente semana Podemos platicar Acerca de esto Y los años venideros Por los siglos de los siglos También Estaría buenísimo Que este personaje Trascendiera en la historia Y que ustedes lo recuerden Porque lo hice con mucho cariño Para toda la banda Que me está bien Y para toda la banda Que le dé play Ya está disponible Bucky Quiero saber A qué sabe La derrota Lo que quiero Es probar La derrota No hemos terminado Ni siquiera Deberías De caminar Sobre la tierra Bueno muchachos Espero que les haya gustado Este anecdotario Ya sabes que puedes compartirlo Y que puedes darle like Y que puedes también Sugerir otros anecdotarios Aquí en los comentarios Dinos con el hashtag Anecdotario Que te gustaría que les platique Les mando un abrazo Les mando un saludo A toda la banda Que me está viendo Pásenla chido Y nos vemos La semana que entra Con un nuevo anecdotario Bye Bye